El periodista mexicano Jorge Ramos se ha convertido en referencia y altavoz de los latinos en Estados Unidos. El año pasado fue echado de mala manera por el precandidato presidencial republicano Donald Trump durante una rueda de prensa, cuando intentaba preguntarle por su plan de deportar a millones de indocumentados. La campaña apenas empezaba y nadie imaginaba el alcance que tomaría su discurso incendiario. Cree en un periodismo que tome partido, en un ejercicio de contrapoder. Advierte que Trump capitalizó un sentimiento de antisistema latente en Estados Unidos y ha permitido que afloren racismo y discriminación. Radicado en Miami, Ramos se ha ganado la fama por sacar las garras para denunciar injusticias y desafiar con preguntas afiladas a los poderosos. Ve resistencia de los estadounidenses a los cambios demográficos y la diversidad que experimenta su país. Y afirma que nadie puede llegar a la Casa Blanca sin los latinos.